Aquí Eugenio Rojas, Corriacia, Pedrito Chávez y Paulino Leida por Guay Guánuco viejo pasa muy inmensa, donde se encuentran ruinas sin caigar Para la historia de todos los peruanos y el recuerdo de los guanujeños Guánuco viejo pasiva de Incaigán, eres olvidado por todos tus hijos Y ahora te recuerdo como mucho orgullo y te dedico a estas mis canciones Guánuco querido, a ti te dedico con amor y cariño esta linda canción Vamos, tanto ceballos, por la unión de los ceballos Por esas alcoras me iré volando, como una gaviota que vemos unido Para olvidarme de mi triste pena y de tu cariño Guánuco viejo te recordaré, te cantaré con todo mi corazón Guánuco viejo querida, cierra querida, cinta hermosa el canto de mi Perú Guánuco viejo te recordaré, te cantaré con todo mi corazón Guánuco viejo te recordaré, te cantaré con todo mi corazón Guánuco viejo te recordaré, te cantaré con todo mi corazón